Hola amigos, bienvenidos a Fauna Ubi. Hoy les voy a hablar del Siete Vestidos. Se lo puede ver en todo Uruguay. Habita en campos con arbustos, bordes de bañado y de montes. El juvenil se presenta sin rufo, que es la coloración roja que predomina en el pecho del Siete Vestidos. Se ve en pareja, sumamente movedizo. Se desplaza ante la vegetación y en ocasiones sale a lugares abiertos para alimentarse en el suelo. Suele acercarse a edificaciones rurales. Su dieta incluye insectos, frutas y otros antrópodos. Por lo común es más oído que visto. Comienza a edificar a partir de septiembre, extendiéndose en algunos casos hasta diciembre o enero. Construye un nido en forma de tacita con finas fibras vegetales. Frecuentemente a baja altura y en la densa vegetación de pajonales secos o matorrales. Pone de 3 a 4 huevos de un tono celeste con pintas oscuras y la incubación dura 14 días. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.